Bueno señores, a medida que avanza el tiempo, pues avanza, avanza también la perforación que busca llegar a dos mineros que quedaron atrapados allá en la mina Cerro Maimón. Esos dos mineros que ya llevan 10 días bajo tierra, pues tienen que salir de ahí sanos y salvos. Y ese es el compromiso que se están haciendo los ejecutivos de la minera. Ejecutivos de la minera que dicen están haciendo la inversión que sea necesaria para lograr el rescate de estos mineros. Ellos recibieron con agrado el aporte que está haciendo Canadá, que mandó equipos especiales para, en caso de ser necesario, ayudar a sacar con vida a estos dos mineros. Sin embargo, explican que van a seguir de la manera tradicional porque ya están cerca, muy cerca de llegar a donde están los mineros con la perforación que están haciendo de manera artesanal. Vamos a ver lo que dice la minera en una rueda de prensa. Ya estamos a unos días del rescate y hemos avanzado bastante en la fase del mismo. De hecho, nosotros estamos 10 días más avanzados de donde nosotros pensábamos que íbamos a estar en el día de hoy. Así que, mira, estoy muy, muy orgulloso de nuestro equipo y de lo que han hecho. Rolando, creo que trabaja para nosotros ahora porque ha estado aquí cada día, ayudando a coordinar el rescate y ha ha hecho un trabajo muy apreciado. Nosotros, la verdad que nos sentimos muy orgullosos del equipo que ha estado trabajando local aquí con nosotros y agradecemos también a Rolando que ya forma parte de lo que es el equipo Cormidón al estar aquí todos los días temprano en la mañana y hasta tarde en la noche trabajando en el rescate. El trabajo de las personas de las Fuerzas Armadas y de el COE ha sido sumamente importante en lo que ha sido un trabajo muy estresante. Y agradezco mucho al presidente y al Ministerio de Defensa por ponerlos a nuestra disposición. Y finalmente, yo quiero hablar un poquitito y referirme a las comunidades y darle las gracias y hablarle un poquitito también a las familias que están involucradas. Y de parte de lo que es la comunidad y de parte de la familia y nosotros le pedimos que también que nos den el espacio para poder continuar con las labores de rescate de la forma que la tenemos llevando planificada. Tener ese espacio nos permite a nosotros y también nos ha logrado a nosotros el poder avanzar en las labores de rescate de la forma avanzada como la hemos hecho. Y ya que estamos tan cercanos, sabemos que vienen emociones y que todos nos ponemos ansiosos. Y solamente le pedimos que nos sigan dando ese espacio para nosotros poder seguir trabajando de la forma en la que lo estamos haciendo. So, I'm very happy to take questions and I'm sure the men here are also happy to take questions. Entonces, nosotros estamos dispuestos a tomar preguntas que ustedes tengan. Las vamos a limitar a tres. Así que, bueno. Usted me ha dicho que... Perdón, perdón, disculpa, me voy a decir el orden. Una, dos... Vamos a tomar cinco, que son seis. Y ya, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perdón, dijimos uno. Dígame. Buenas tardes, Elizabeth de René en el Encialcántara. La población quiere saber qué cantidad, o sea, qué longitud se ha excavado hasta el momento y para qué será usada, pues, esta nueva tuneladora que fue traída desde Canadá. They want to know exactly how long is the tunnel right now and actually the use for the cubicle. The tunnel has extended almost 60 meters. El túnel está extendido alrededor de unos 60 metros. At this stage, the technicians that came into the Cubic's machines have been underground to examine the best way to use it. And, as I said, we will have it available as a backup for the final extraction. So that's that final push through to the boys. Los técnicos que vinieron con la máquina pasaron la mañana revisando todo el túnel y toda la estructura. Y, como dije anteriormente, la máquina se encuentra ahí como una forma alterna en el caso de que lo que tenemos planificado actualmente dentro de lo que es la minería tradicional no pudiera funcionar. Y era absolutamente necesario el tenerla y estamos muy agradecidos de tenerla porque si la roca no funciona, la otra vía era trabajar con los arcos, que lo estamos haciendo, continuando con los arcos, pero el periodo de tiempo se alargaba. Y estamos muy agradecidos en esto. El segundo que yo dije que era, era acá. Con relación a los técnicos que vinieron de Canadá, ¿cuál es la experiencia en este tipo de asuntos? Y qué tanto han avanzado. Al parecer ya los días se han reducido. Y ya, por último, ¿es posible, porque el pueblo dominicano está atento a todo lo que ocurre aquí, ¿es posible que en el momento de que lo vayan a sacar, podemos por lo menos estar de manera organizada allá, para que el país sea testigo de esta...? Así que dice que básicamente, ¿cuál es la experiencia de los técnicos que vinieron aquí y qué han hecho aquí? Y es posible que haya preso en el momento en que le damos a las personas. Así que la experiencia de los técnicos que nos preguntan a los operadores, porque ellos conocen esa máquina mejor que cualquier persona. La experiencia de los técnicos, nosotros hemos pedido que venga porque ellos conocen cómo utilizar la máquina mejor que cualquier otra persona. Ok, that machine allows you to drill a borehole that is 75 centimetres in diameter and it goes at a pace of about one metre an hour. Eh, eh, esta máquina hace que permita que nosotros podamos hacer unos, una, unos hoyos de unos 75, 75 centímetros? 75 centímetros. 75 centímetros y que podamos avanzar one metre an hour. One metre an hour. Un metro a la hora. Pero you can only go a few metres, then you have to pull it out and put ground support. Pero tenemos que recordar que solamente puedes ir ese metro, tienes que sacarla y tienes que soportar esa estructura que se ha hecho. No, miren, en el momento del rescate no es posible tenerlos a nadie, porque esto es un equipo muy específico. que se han hecho, es un proyecto, es un programa muy estructurado, de minuto a minuto, de cómo deben de suceder las cosas. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es que al momento ya, después que lo hayamos rescatado, me puedo sentar con ustedes y establecer y durar la cantidad de horas y contestar todas las preguntas que ustedes quieran. Pero en el momento recuerden que estamos rescatando a una persona y eso conlleva a un protocolo. Creo que la tercera era tú. ¿Quiéramos saber tantos dineros como la población y sus familiares, quisieran tener cuantas horas exactas para su rescate, qué tiempo promedio? Ustedes dicen un par de días, pero la ansiedad de la población y los mismos dineros. Ustedes dicen que los mineros y las familias y las comunidades, ¿cuáles son las horas exactas que tenemos? Porque nosotros no sabemos. Es que no sabemos. Todo depende de las condiciones de la roca y de cómo la misma se comporta. Cuarta. Bueno, señores. No sabemos, pero están cerca. Trece metros quedaban ayer. Vamos a ver cómo se logró avanzar después de la rueda de prensa de ayer. Porque ya es asunto de horas. Esperamos que todo siga bien y que se puedan rescatar en el menor tiempo posible estos dos mineros que siguen atrapados allá en la mina de Cerro Maimón. Se trabaja duro y qué bueno que esta empresa ha asumido con tanta responsabilidad el rescate de estos mineros. Seguimos con más y más del contenido de este espacio. Gracias por ver el video.